Vení que el Uruguay te está llamando El corazón celeste está esperando El hijo que un día se alejó Vení, vení sentí el abrazo de tu gente Vení que aquí tu tierra está más fuerte Esperando por vos Hay un cielo más azul de esperanza Un abrazo de un hermano de tu patria De un país que luchó por libertad Vení, vení quiero abrazarte bien más fuerte Que sientas el cariño de tu gente Vení, vení volver al Uruguay Hay un cielo más azul de esperanza Un abrazo de un hermano de tu patria De un país que luchó por libertad Vení, vení volver al Uruguay Vení, vení Un abrazo de un hermano de tu patria Quien me quiera seguir es a donde yo hoy Es casi invisible Pero un día vendrá Pero un día vendrá a decirme Quién soy Usted Viste que en mi lugar Voy pa' delante Viste mi felicidad Poder contemplarte Viste que en mi lugar Viaje de noche Felicidad Y de No No Quiero pedirle La verdad duele mucho A donde hoy estoy Será posible Será posible No sé Pero un día vendrá a decirme Que no Sé Que estoy en mi lugar Voy pa' delante Voy pa' delante Mi felicidad Tengo el contemplarte Si estoy en mi lugar Viaje de noche Mi felicidad Así Así Dime Mi felicidad Mi felicidad Y de Siete en mi lugar, sigo adelante Mi felicidad es poder contemplarte Siete en mi lugar, viajo de noche Mi felicidad, vivir